Gracias por ver esta receta, te pido que te suscribas, activa la campanita de notificaciones en donde dice todo y cuando suba los videos, seas de los primeros para verlos. En este video voy a preparar unos riquísimos plátanos en atado de dulce y también les voy a preparar unas riquísimas torrejas con atado de dulce y con leche. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo la canela, vamos a ocupar canela, atado de dulce o piloncillo como he llamado en otras partes. También vamos a ocupar pimienta gorda, huevos, voy a ocupar los necesarios pero aquí tengo 6 huevos. Aquí ya tengo el plátano, ya le quité la cáscara, aquí también ya tengo la leche condensada para ponerle a las torrejas con leche y leche entera. Aquí ya tengo la torta de yema ya partida que voy a preparar. Estos son todos los ingredientes para preparar estos riquísimos plátanos en miel y torrejas en miel y leche. Como primer paso aquí ya tengo la olla en el fuego, le voy a poner media taza de agua, le vamos a poner el atado de dulce. Aquí tengo la mitad y un poquito más de atado de dulce porque no es mucho el plátano que voy a hacer. Le vamos a poner unas rajitas de canela y pimienta gorda, lo que agarremos con 3 dedos. Ahora vamos a esperar que se disuelva el dulce y vamos a partir el plátano. Ahora vamos a partir el plátano para ponerlo en la miel de atado de dulce. El plátano tiene que estar medio maduro para que quede riquísima la conserva de plátano. Aquí ya tengo la miel ya casi deshecha, le falta un poquito de dulce que se deshaga. Ahora le vamos a poner el plátano. Le falta un poquito que se deshaga el dulce. Ahora le hemos puesto el plátano para que ya se vaya agarrando el sabor del dulce y se vaya conservando y quede bien conservadito. Ahora aquí lo vamos a dejar en el fuego hasta que quede bien conservado con la misma miel. Mientras el plátano se me está conservando, voy a poner la miel para las torrejas. Le voy a poner nuevamente media taza de agua, le vamos a poner canela. Y pimienta gorda, lo que agarre con tres dedos. Le voy a poner medio atado de dulce y otro poquito más para que se me vaya haciendo la miel de las torrejas. Ya la miel ya está lista. La que le vamos a poner a las torrejas, ahora le voy a apagar el fuego y lo vamos a reservar. Ya separe las claras de las yemas. Para hacer nuestras riquísimas torrejas, he puesto siete huevos. Porque son bastantes torrejas las que voy a hacer. Ahora las vamos a batir hasta que queden a punto de nieve. Ahora que han quedado a punto de nieve el huevo, le vamos a poner las yemas. Y seguiremos batiendo. Y aquí ya tenemos listo el huevo para envolver el rico pan de yema. Aquí ya tengo la cacerola precalentada. Ahora voy a envolver la torta de hiena, la vamos a envolver con el huevo. Y aquí ya tenemos listo el huevo. Ha llevado una hora de tiempo el plátano. Ya está bien conservadito con la miel de atado de dulce. Ya está listo. Ahora le voy a apagar el fuego y lo vamos a reservar. Ya las torrejas ya están listas. Ya las envolví de huevo. Pero aquí tengo en esta cacerola las que le voy a poner miel. Y estas las voy a hacer en leche. Ahora le voy a poner la miel. Estas torrejas son riquísimas. Tradicional de nuestro querido El Salvador. Ahora voy a esperar que suelten su hervor para que se absorba la miel en las torrejas. Aquí ya está hirviendo la miel de atado de dulce. No les puedo dar tiempo porque ustedes tienen que ver de que suelte su hervor la miel para que las torrejas ya estén listas. Ahora le voy a apagar el fuego y la vamos a reservar. Ahora vamos a preparar la de leche. Aquí tengo un litro de leche entera. Le voy a poner la lata de leche condensada. La leche condensada se le pone para que endulce la leche. Pero si usted no tiene leche condensada, se puede preparar solamente con leche entera y canela. Y quedan riquísimas. Ahora vamos a mezclar con la leche entera la leche condensada. Le vamos a poner canela para que tenga un sabor rico. Estas torrejas en leche. Ahora vamos a esperar que suelte su hervor y que tome el sabor de la canela para ponerle las torrejas. Ya la leche ya soltó su hervor. Ahora le voy a poner las torrejas para que absorban la leche. Ahora la voy a dejar un momento a que absorban la leche y después le voy a apagar el fuego. Han pasado dos minutos de tiempo. Ahora le voy a apagar el fuego porque ya están listas nuestras torrejas de leche. Ahora las vamos a servir. Más videos de recetas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube Cocinando con Eli. Vamos a servir estas riquísimas torrejas de leche. Han quedado riquísimas. Esto ha quedado riquísimo. Pruebe a hacer estas torrejas para su linda familia y me cuenta cómo le han quedado de ricas. Ahora voy a servir plátano. Este plátano ha quedado rico. Tradicional de nuestro querido El Salvador. Voy a servir unas riquísimas torrejas de miel. Ahora le vamos a poner mielita. Esto ha quedado riquísimo de chuparse los dedos. Vamos a acompañar con un riquísimo chilate salvadoreño. Y así nos quedaron nuestras riquísimas torrejas de leche y miel. Y nuestro riquísimo plátano en dulce de atado. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!